Hola chicas, este es el look que voy a estar haciendo para despedida de año Tiene glitter, tiene un poquito de todito, tengo unas mega pestañotas porque como saben mis pestañas son bien largas Y pues obviamente yo usualmente no me aplico pestañas postizas, no me gusta De hecho llevo como 10 minutos con esto y ya estoy loca por quitármela Pero muchas de ustedes obviamente les gusta utilizar pestañas postizas Así que les enseño un cantito de como ponérselas porque tengo un video completamente dedicado a eso Y puedan verlo en detalle Quiero agradecerles a todas por todo este año lleno de tutoriales que los han apoyado súper brutal Para mí ha sido un placer poder llegar a sus hogares de otra manera, no solamente a través de mi trabajo Sino a través de los tutoriales, por eso decidí hacer este último tutorial del 2015 con mi cara y no con una modelo Que usualmente saben que utilizo una modelo, así que espero que les guste Como siempre pueden dejar sus comentarios, dudas, preguntas, lo que sea aquí debajo del video en YouTube o en Making Faces Recuerden darle like, suscribirse y compartirlo con sus amistades, gracias Ok, vamos a comenzar aplicando el Yellow Corrector de LA Girl con la brocha para el concealer de ELF La que es Fluffy Solamente vamos a aplicar un poquito para neutralizar cualquier tipo de ojera Los ojitos, todo eso, eso nos va a funcionar de primer también Las sombras que voy a estar utilizando en el día de hoy son las de Colourpop Todo lo vamos a estar aplicando con los deditos, excepto cuando vayamos a difuminar El primer color es Spoon, es uno de los Highlighters Ese lo vamos a aplicar en la parte interior del ojo Luego de aplicado el iluminador vamos con el segundo color Los nombres de los colores se los voy a dejar como siempre en el Description Box Cuando aplican estos colores con los deditos la pigmentación es mucho más fuerte Según vayan cambiando de color, limpiense los deditos porque se quedan bien adheridos a la piel Ese es Sticky Sweet, es uno de los blush de ellos pero es bien oscuro Y me gusta usarlo como sombra, se ve bien bonito Ese sí lo voy a aplicar con una brocha, la brocha que estoy utilizando es la MAC 217 Lo que me falta por difuminar voy a utilizar los deditos Con el iluminador de Lumi de L'Oreal y una brocha de Real Techniques Vamos a aplicar el color más claro en el huesito de la ceja Para crear una transición entre el color oscuro y el otro El Glitz Fits es un producto que yo solía tener de Making Faces Es para el glitter y voy a estar usando uno de los glitters de Pop Colors Vamos a poner en un poquito de la parte de atrás de la mano Un poquito del Glitz Fits con un poquito del glitter Y lo vamos a ir aplicando poquito a poquito El delineador que estoy utilizando es el L'Oreal Voluminous Superstar que es el nuevo Vamos a crear un eyeliner, un cat eyeliner pero bien dramático, bien ancho Obvio porque con esas pestañotas pues para que se vea mucho más bonito Ahora le voy a poner pega a las pestañas y en lo que ya secan un poquito Voy a aplicarme el delineador dentro del ojo Estoy utilizando el de Palladio, el color AquaSeal AquaForce, perdón AquaSeal es un producto de Make Forever Ay Dios mío Las ponen en el centro primero y luego acomodan las esquinas, ok? Aplicamos máscara para unir las tuyas con las artificiales En los mismos colores que utilizamos a la parte de arriba los vamos a usar a la parte de abajo La base que estoy utilizando es la de Kat Von D Lock It Tattoo Foundation en el color Medium 52 La brocha genérica es de Coastal Scents, no sé ni qué número es Y solamente utilicé la mitad de la mitad de un pump O sea, no es mucho, solamente un poquitito Esa base es bien fuerte, así que no tienen que aplicar tanto producto El concealer que estoy utilizando es el Fit Me de L'Oreal con la misma brocha de ahorita Solamente un poquito para terminar de iluminar esa área Con la misma brocha utilizando el polvo Stay Matte de Rimmel voy a sellar el concealer Cuando terminemos de sellar el concealer vamos a aplicar el polvo de Sasha también para sellar lo que es la base per se La brocha es de Ising, yo creo que eso ya no existe aquí en Puerto Rico, no estoy segura Voy a estar utilizando el gel de la paleta de Brow Drama de Maybelline Con un spoiler, luego de aplicar el gel voy a aplicar el polvito El polvo que voy a estar utilizando es el de la colección de las princesas de Disney Específicamente el de Maleficent, ah, digo, el de Evil Queen El de Evil Queen, sí, Evil Queen Es que me los regaló Raquel y todavía me confunden esas princesas I love them, but they confuse me Tengo que ir construyendo la ceja poco a poco porque si se fijan yo no tengo ceja al final Tengo que ir dándole la forma poquito a poquito Prefiero hacerlo así que tatuármelas mil veces Luego de echar las cejas vamos a trabajar con el contour Obviamente es de noche, podemos utilizar bastante contour y highlighters y eso Y no podemos ver bien porque las luces van a disimularlo todo Estoy utilizando el Bahama Mama de The Balm Con la brocha número 153 de Make Up For Ever El blush que estoy utilizando es el Shiro de Colourpop también Y lo voy a aplicar con los dedos También lo puedo aplicar con brocha, con brocha queda bien bonito también El iluminador que me voy a estar aplicando es el Spoon con uno de mis deditos también Recuerden limpiarse los dedos antes de aplicar el iluminador Después de ponerse el blush, si no se van a hacer tremendo embarre Y por último vamos a estar aplicando el labial El labial que estoy utilizando es de Lime Crime Un velveteen es el Pink Velvet Y bueno Bueno chicas, este es el resultado final Espero que como siempre les haya gustado el video En los labios estoy utilizando el Pink Velvet de Lime Crime Los demás productos son todos bastante económicos Fuera de las pestañas que son de Lashes in a Box Si más no me equivoco Son las que vienen en una cajita rosita Son en esta cajita ¿Ven? Ahí tengo otras así que El Belvertine obviamente es lo caro Y la base que es de Kat Von D y no es tan cara Salen $35 en Sephora El resto de los productos los pueden conseguir súper económicos El Bahama Mama también si lo compran a través de Javre Look sale económico Nada, cualquier pregunta, comentario, lo que sea Lo pueden dejar aquí debajo del video en YouTube o en Making Faces Recuerden darle like, suscribirse, compartirlo con sus amistades Nos vemos en el 2016 Y muchas felicidades y que veas el año nuevo Bye